Bueno, pues tú, pues yo que yo... Tú, tú, tú. Dale, dale el intro de lo que recomendamos. O sea, de entrada vamos a ver Instagram. Y de ahí hay que ver tu marca personal. Cómo podemos agregar contenido que sea de valor, que genere más engagement, cómo optimizar tu Instagram. ¿Vale? Ok. Punto número uno aquí, Fer. Ahorita que estamos viendo aquí tu, tu muro. Es tu marca personal, ¿qué va a ser? O sea, ¿qué va a ser? ¿Qué quieres ser Fer Herreros? ¿A qué mundo va a ir? ¿Si es el mundo de la comida? ¿Si es el mundo fit? ¿Si es el mundo de la moda, de la belleza, etcétera? Primero tendremos que definir realmente qué va a ser tu marca personal. ¿Qué quieres proyectar? ¿Qué quieres proyectar? O sea, yo te dije cuatro ideas de las que tú me dijiste. De esas cuatro tendremos que, pues sí, escoger una y ser eso. Fer, la que le encanta la cocina, la del ejercicio, la de la moda, la de la belleza, algún otro, alguna otra rama que tenga que ver con eso. Entonces, número uno, tienes que definir qué Fer Herreros quiere conocer la gente y qué Fer Herreros quiere proyectar. ¿Qué es lo que quieres proyectar? Como punto. Porque desde ahí va a influir en tu foto de perfil. Todo, todo. Porque esta foto de perfil me proyecta más un tema de qué. De belleza, de moda. Un poquito más de moda, más de influencer. No, la clásica niña que quiere ser influencer. Pero ya me bajo aquí al muro y la primera foto que veo es esta foto más fit. Claro. Sí, con tu jugo, etcétera. Esta es más estilo de vida. Esta también me suena a estilo de vida. Sí, también. Esta es estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida. Ejercicios. Esta no entiendo nada. Este es más fit. Fit, fit, estilo de vida. Este es fit. Fit. Esta no entiendo nada. ¿Sí? O sea, lo primero es... Claro. Lo primero es definir qué queremos proyectarle a la gente porque con base a eso tú vas a subir el contenido que le va a comunicar a la gente lo que tú quieras comunicar. ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo quieres que ubiquen a Fer Herreros? Tienes 22 años. Vida saludable. Vida saludable. Con comida saludable y ejercicio. Y ejercicio. Comida. Entonces, escribimos desde ahí. Queremos proyectar comida saludable y ejercicio. Sí, porque vida saludable son muchas cosas. Es muy amplio. Sí. Puede ser yoga. Puede ser psicología. Todo eso es una vida saludable. Sí, meditación. Todo lo que tenga que ver ahí. Entonces, tenemos que desglosar. Hay más comida. Sí, especializarnos. Entonces, va a ser el tema comida saludable. Exacto. Entonces, así va a ser. Comida y ejercicio. Entonces, lo primero que nosotros recomendamos aquí es que ahorita lo que hemos estado haciendo, tu primer renglón de Instagram me diga claro en qué ayudas a las personas. Ok. Mi primer renglón tiene que decir eso. Ok. Porque cuando yo no te conozca y me meta a tu Instagram, yo me meto ahí y me deja claro en qué me ayudas. Ahí me dice blog personal Herrerosfer. No me dice nada. MX no me dice nada. Chef, ok. Pero también no me dice nada. Chef, ¿de qué? De comida japonesa. ¿No? Ok. Y estos emotics, no entiendo absolutamente nada. ¿Es porque se veía bonito o qué? Ok. Entonces, bueno, si eso es descripción número uno, eso sí hay que hacerlo. ¿En qué ayudas a la gente? ¿En qué vas a ayudar a la gente con este tema de la comida sana y del ejercicio? Ok. Otra es tu foto. Tu foto de perfil. Ahí, como decía Tito, pues la verdad nos comunica más un tema exacto. Quiero ser influencer o, no sé, me tomaron estas fotos un shooting para cierta marca de ropa, de accesorios y todo. Entonces, no es congruente lo que yo quiero con mi foto de perfil, ¿vale? O sea, yo soy influencer modelo y comida sana no me va. Entonces, habría que buscarte una foto que sea cool, pero que tenga que ver con esto. Ya salgo una haciendo ejercicio, en la cocina, cocinando algo super frío. Pero de una vez, ¿traes tu celular ahí? Vamos a empezar con tu descripción. Modifica tu descripción. Vamos a hacerlo de una vez. Si no, esto no lo haces. De una vez, ¿cómo, cómo, cómo la gente, o sea, ¿en qué ayudas a la gente? Te ayudo a... Es importante ponerlo así. Te ayudo a... Te ayudo a comer más saludable. Ok, puede ser. Te ayudo a comer más sano. Como un copywriter, ¿cómo puede ser? No tanto... No tanto... A ver... Es que no solo es comer, o sea, sería más un tema en conjunto. Alimentos. No, yo pondría más como a que tu vida sea más sana. Pero no. Porque también, sí, no, es que también vamos a meter el tema del ejercicio. Pero tenemos que aterrizarlo, pero tenemos que aterrizarlo a comida y ejercicio. Por eso, es al punto que... Que va de la mano, por ejemplo, el ejercicio te ayuda a estar mejor emocionalmente, físicamente, y te lleva a la vida saludable en el aspecto de querer comer bien. Ok, perfecto. Solo hay que explicarlo, aquí literal, casi casi con manzanas, que es, ¿qué hacemos? Bueno, o ¿a qué te vamos a ayudar? Pero tú le vas a enseñar a la gente a qué. A cómo hacer comida, a cómo cocinar comida saludable. Les vas a dar recetas, les vas a hacer un plan de nutrición. ¿Qué les vas a hacer? O sea, ok, yo te voy a decir, yo quiero que me ayudes. ¿Qué me vas a hacer? ¿Una rutina de ejercicio? ¿Me vas a hacer mi dieta? Voy a ir contigo y... ¿Tú en qué tienes especialidad? ¿Eres nutrióloga? ¿Qué estudias? No, gastronomía. Y, o sea, lo que hago, sí doy dietas por mi hermano. Ok, pero tu hermano aquí, ajá, no entraría. Tú, pero tú. O sea, gastronomía, sí. Como tips más bien, ¿no? Puede ser tips sobre cómo... Pero tips es una cosa que tú vas a proyectar. Tenemos que pensar cómo vas a ganar dinero de esto. Bueno. ¿O no quieres ganar dinero? Sí. ¿Cómo vas a ganar dinero? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué producto vendes? ¿O qué servicio vendes? Ejercicio, rutina. Ok, entonces me vas a hacer rutinas de ejercicio. Ajá. Eso es tu especialidad. Entonces yo te voy a decir, oye, yo no sé hacer ejercicio. Me haces mi rutina. Y tú vas a hacer rutinas de ejercicio. Entonces tu fuerte es el ejercicio. Sí. No tanto lo comer. Ok. ¿No? Porque eso es lo que vamos a vender. Entonces es mejor poner lo primero que es el ejercicio y de ahí... Lo que vas a vender. Dar en la mano con... Sí, con dar los tips que tú dices, saludar. Pero tú no... La mayoría de alimentos. Pero tú no... Tú vas a dar tips de comida. Pero tú no vas a hacer... Tú no eres nutrióloga. Sí, no, entonces no puedo poner realmente... Tú no me puedes hacer a mí una dieta. Una dieta, claro. Tal vez me mandarás con alguien, pero ese es otro boleto, pero ese no es negocio tuyo. Claro, o sea, más bien si tienes una dieta te puedes asesorar y yo te ayudo a que te quede más rico. ¿Y tú dónde aprendes las rutinas de ejercicio? Con mi hermano. Es que él me entrena, me... ¿Tú ya tienes rutinas? Sí, todo. Ok. O sea... Para hombre, mujer, niño... O sea, ese contenido de rutinas ya lo tenemos. Ya, o sea, sí, yo tengo quien me capacite y ya estoy capacitada para... Entonces, vamos a poner una descripción que diga, te ayudo a crear tu rutina de ejercicio. A ver. Te ayudo a crear la rutina de ejercicio perfecta para ti. Ok. Te ayudo a crear la rutina de ejercicio perfecta para ti. Y aparte, estas rutinas son que como para ser muy en casa, gimnasio, en todo. En todo. En todo. O sea, ya cuando te metes en rollo de... Ajá. En yo, todo. Todo yoga, meditaciones, gimnasia... Ok. O sea, todo, todo. Ok. Sí, eso es importante saberlo porque igual nada más son para casa o solo son para gimnasio o para, no sé, correr, no sé. Pero de entrada tú ayudas a hacer ejercicio. Sí. Entonces, te ayudo a crearte tu rutina de ejercicio. A ver. Y ya la podremos pulir después, pero ahorita ahí ya va a quedar muy claro lo que haces. Te ayudo a crearte tu rutina. Te ayudo a crear... Te ayudo a crear... Te ayudo a crear tu rutina de ejercicio. Te ayudo a crear tu rutina de ejercicio. O puede ser, te ayudo a crear la rutina de ejercicio. No, tú. Está bien. Usar la palabra tú es... Tu rutina de ejercicio. Sí, siempre es tú, 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 tú. Ok. Ya. Luego, abajo de eso, vamos a poner cuál es tu especialidad. Entonces, tú podrías... ¿Cómo te gustaría llamarte en el tema de ejercicio? Fitness coach. ¿Hay algún título que tú te quieras poner? Para que cuando alguien te pregunte, oye, Fer, ¿a qué te dedicas? Soy business coach. Dijo business coach. Soy fitness coach. Soy... Sí, o sea, coach de... ¿Cómo te quieres, cómo le quieres poner? Eres coach de ejercicio. ¿Cómo le quieres poner ese título? Fitness. Si te late o te gusta ese fitness coach. No, ponle de entrada fitness coach. Lo podemos poner ahorita y después lo puedes ir puliendo. Ya. Tercer renglón. Le podemos poner... Si tienes un canal de YouTube. Sí. Entonces, ponen el renglón de abajo. Podemos mandar a la gente a tu canal de YouTube. Hay algo que diga... Revisa mis... Revisa mis rutinas en mi canal de YouTube. Algo así, ¿no? Ok. Sé más fit con mis rutinas en mi canal de YouTube. Y hay que poner un emotic con una manita hacia abajo. Una manita para abajo. Ok, para que... Sí, para que se vaya el link. Que se vea literal que hay que darle al link. A ver, aquí. El link. Sí, déjame buscar una imagen. Sí, tú dale. ¿Cómo aquí le conviene? Esto ya quedó. Vamos a darle un refresco. Ahí va a crear tu rutina de ejercicio. Fitness coach. Sí, vale. Sí, vale. Ok. Ok. Y lo que empezaba a hacer... Mira. Empieza a ser más bonito. Ah, sí. Ah. Va. Ah, sí. 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 Ah, sí.